hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo hoy vamos a preparar unas gelatinas que en mis tiempos le decíamos gelatinas de vitrinita porque un señor traía una vitrinita en su mano y ahí las vendía igual que los flanes de papelito rojo por ahí les voy a dejar el link de ese flan que es muy rico también muy sencillo ese flan y esas gelatinas las vendían esas personas en una vitrinita así que espero que les guste y vamos a comenzar vamos a necesitar gelatina transparente en la vez pasada hicimos los cubitos de hielo que es la gelatina de coco si no pueden conseguir la gelatina de coco pueden conseguir la gelatina de anís que también queda transparente o la que ya viene cristalina esta gelatina cristalina de la misma marca dice gelatina cristalina esta viene sabor a piña de las tres quedan transparentes así que ustedes van a utilizar la que más les guste o la que puedan conseguir yo en esta ocasión voy a utilizar la transparente porque con los gelitos ya utilizamos la de coco bien vamos a necesitar gelatina nuez pasitas esto es opcional leche evaporada agua la necesaria otra les voy a decir cuánto vamos a necesitar y colorante el que ustedes quieran bien es todo lo que vamos a ocupar así que vamos a comenzar bien vamos a empezar vamos a empezar con la parte transparente de la gelatina y en el vídeo de los gelitos yo les digo que un paquete de estos de 120 gramos yo utilizo dos tazas y media de agua así que en esta ocasión para la parte de arriba transparente voy a utilizar nada más medio paquete bien entonces si vamos a utilizar medio paquete va a hacer una taza y un cuarto de taza de agua que vamos a poner a calentar y ahorita que esté caliente continuamos y en lo que se calienta nuestra agua vamos a miren yo conseguí estos moldecitos que son tradicionales de las gelatinas si usted no lo pueden conseguir bueno lo pueden hacer en moldes de acetato en moldes de silicón o en lo que ustedes tengan a la mano se puede utilizar lo único que vamos a hacer va a ser con un poquito de aceite de cocina vamos a untarle todo alrededor muy bien todo alrededor yo ya les puse el aceite muy bien todo alrededor y como siempre con una servilleta vamos a quitarles el exceso nada más vamos a dejar un poquitito para que nos ayude a que no se nos pegue bien le quitamos un poquito y las hacemos a un ladito muy bien esto ya empezó a hervir aquí ya tengo yo medida la mitad del sobre de gelatina que son 60 gramos bien vamos a ponerlo y vamos a revolver hasta que nuestra gelatina se disuelva por completo recuerden que en méxico a le decimos gelatina a la que tiene sabor y a la que tiene color y le decimos grenetina a la que no tiene sabor y no tiene color hay que esperar hasta que esto esté bien disuelto como podemos ver ya no hay ni un grumito ya está completamente disuelta ya la tenemos lista bien vamos a sacarla del fuego y antes que nada vamos a dejar que prácticamente se enfríe bien ya se le bajó un poco a esto lo caliente ahora vamos a poner un poco en cada en cada molde citó bien creo que con eso está bien y vamos a ponerle aquí le van a poner lo que ustedes quieran bien yo le voy a poner una nuez y una pasita a cada una y vamos a dejar que se enfríe un poquito nada más un poquito para que este no dejen que se cuaje completamente vamos a ponerlas en medio su gelatina no tiene que estar completamente cuajada tiene que estar pegajos y está para que la siguiente capa se adhiera a esta capa si no lo único que van a hacer van a ser capas este individuales de gelatina bien vamos a dejar las que se cuajen un poquito y ahorita yo regreso ya regrese bien nuevamente el dedo porque estas son para mí ok no son para venta la gelatina tiene que estar así que se nos quede pegada pero que ya se vea bien que ya se vea este semi cuajada ok y ahora vamos a poner otra capa encima para tapar la nuez de esta manera nos aseguramos de que va a ser una sola capa la transparente y no se nos va no se nos va a separar bien y ahora vamos a hacer exactamente lo mismo vamos a esperar a que esta capa se ponga pegajosita ok vamos a dejarla que se cuaje un poquito vamos a hacer la de leche como ya les dije en un paquete yo utilizo dos tazas y media de agua pero como esta va a ser de leche vamos a poner una taza y media de agua que la vamos a poner aquí una taza y media de agua y una taza de leche evaporada ok yo voy a primero a que se caliente esto para diluir la gelatina yo después agregó la leche vamos a dejar que esto se caliente en lo que esto también se cuaja un poquito y ya tenemos el agua caliente y vamos a agregar la gelatina y vamos a esperar a que se diluya completamente y ya la tenemos disuelta cuando no vean grumos está lista así que yo voy a agregar mi taza de leche y volvemos muy bien ya la tenemos fría fría no quiere decir que ya esté cuajada ok bien vamos a hacer otra vez la prueba se queda pegada pero todavía no está cuajada completamente y ya está semi cuajada ok y ahora vamos a poner una capita de esta gelatina de leche y como ven con un solo sabor estamos haciendo toda la gelatina ustedes con más calmita lo hacen en su casa esto nada más es mostrarles el procedimiento si quieren vender o hacer negocio en casita esto es muy fácil bien ya tenemos esta así lo hacemos a un ladito ahora a esta le vamos a poner un poquitito un poquitito de color para hacer otra separación yo le voy a poner color rosa vamos a poner solamente un poquitito y vamos a hacer lo mismo vamos a esperar a que esta capita se semi cuaje para ponerle la siguiente si ustedes ven que su gelatina se empieza a este a cuajar o a ponerse este espesa solamente ponganle unos uno o dos minutitos en el calor de la estufa y vuelve a estar líquida vamos a poner la última capa de gelatina que nos falta como les digo tiene que estar fría y ahora si se van a ir al refrigerador hasta que cuaje completamente si lo pueden hacer una noche antes que se quede toda la noche en el refrigerador muchísimo mejor así la van a tener completamente bien cuajaditas no con unas 4 5 6 horas las horas que sean necesarias para que estén bien cuajaditas y no vayan a echar a perder su trabajo bien vamos a guardarlas bien ya estamos aquí ya saqué estas tres lo único el único inconveniente con estas estos moldecitos es que a veces es muy difícil sacarlas pero no hay nada que no podamos hacer aquí tenemos un poquito de agua tibia no va a estar caliente no va a seguir hirviendo porque si ustedes meten con esta agua caliente su gelatina lo único que va a pasar es que se les va a desbaratar esto va a estar tibia citó nada más tibia citó para acá y con unas pinzas no porque esté caliente sino para poder manipularla mejor vamos a meter nuestra gelatina que no le llegue el agua lo dejamos ahí un momentito sacamos y empezamos a despegar con qué facilidad ven ya nada más le damos la volteamos y metemos nuestra mano para sacarla aquí tenemos nuestra gelatina hermosa gelatina lista vamos a meter la otra como les digo no es porque esté caliente las pinzas sino para poderla manejar mejor y aquí tenemos nuestras gelatina de vitrina vamos a probar una vamos a partir una bien como queda por dentro es una gelatina se me hace agua a la boca que me gustaba mucho comer cuando era niña pasaba a enseñar con su vitrinita y uno compraba su gelatina voy a probarla tiene una consistencia perfecta esta gelatina les puede aguantar muy bien para una mesa de dulces como les digo déjenla toda la noche reposar y les va a quedar perfectas yo disculpen mis dedos pintados aquí tengo mis dedos pintados pero en lo que se estaban este en lo que se terminaban de cuajar yo me puse a hacer esto es para un pastel por eso traigo mis dedos pintados de azul entonces en lo que hago un vídeo dejo reposar las cosas y me pongo a hacer otra cosa como les decía esto fácilmente les puede servir para hacer sus gelapaletas o una gelatina grande o este así individuales para sus mesas de postres o para venderlas en casa y esto fue todo bien ustedes qué bonito quedan y con un solo sabor de gelatina y esto fue todo espero que les haya gustado y si les gustó saben que me pueden regalar un dedito arriba que con eso me ayudan mucho suscríbanse si no están suscritos y si ya no están muchísimas gracias por estar aquí gracias a todos los que llegan siempre a estar al final del vídeo no se olviden compartirlo en sus redes sociales y dejarme por ahí algún comentario y activen la campanita de notificaciones para que les llegue un aviso cada vez que yo suba un vídeo y nos vemos para la próxima cuídense mucho bye bye y y